El clip de vídeo utilizado en esta grabación es de mi propiedad, pertenece a FlopPSX de YouTube. Os dejo aquí su canal, así como el enlace al vídeo original. Hola a todos y bienvenidos a esta primera parte de esta serie de vídeos que voy a hacer sobre Arch Linux. En esta primera parte va a ser un poquito a modo podcast, porque solo voy a hablar para hacer una pequeña introducción sobre Chakra Linux. Y no tengo nada que enseñaros, de modo que he puesto esta pequeña animación aquí para que al menos no os aburráis tanto. Chakra Linux es una distribución de Linux que está basada en Arch Linux. No obstante, aunque su madre sea una de las distribuciones que se consideran de las más difíciles de utilizar y de configurar, no quiere decir que Chakra haya heredado esto de su madre. Al contrario, Chakra es una distribución que está destinada a usuarios que son novatos y que no tienden a utilizar la consola para prácticamente nada. Como entorno de escritorio, Chakra utiliza por defecto KDE. De hecho, es el único escritorio que ofrece por defecto. Dado que esta distribución al principio fue un fork de Arch Linux que se llamó KDE Mod. Es decir, ellos utilizaron unas librerías propias de KDE, las QT, y montaron un escritorio personalizado con KDE. De modo que si no te gusta KDE, ni intentes instalar la distribución porque es que no te va a gustar. Porque esta distribución está basada en KDE, se hace todo en KDE y todo está integrado con KDE. Y lo que no está disponible en KDE se ofrece en GTK, que es la forma gráfica de GNOME, y queda horroroso. La integración es pésima. Chakra incluye además un concepto muy nuevo, o al menos yo no había ido hasta ahora, que se llama Semi Rolling Relics. Para ello, esto que explicaré un poquito antes, en qué consiste el Rolling Release. Y es que el Rolling Release es una forma de desarrollo de una distribución o de algo en la cual no hay versiones. Es decir, tú te instalas la distribución de Linux, por ejemplo Arch Linux, y te olvidas de tener que volver a instalarla nunca. Porque siempre vas a tener todos los paquetes actualizados, tanto del sistema base como las aplicaciones. Siempre actualizado a la última. Esto tiene el punto bueno de que no te olvidas de las versiones, no tienes que estar pensando, vaya hombre, dentro de 6 meses voy a tener que reinstalar todo. Porque sale una nueva versión y tengo que estar actualizado. Pero tiene la contraposición de que a veces hay cambios muy gordos a nivel de kernel y a nivel base, que requieren de la intervención del usuario para modificar los ficheros de configuración. De modo que Chakra lo que han hecho es, en lugar de coger una Rolling Release completa, han hecho una Semi Rolling Release, como le llaman ellos. Que consiste en crear versiones del sistema base, es decir, del kernel, de los compiladores, etc. De todo lo que corre a bajo nivel. Y de eso sí que hacen versiones, que eso es lo que controla el sistema, lo que controla el ordenador. Sin embargo, de las aplicaciones gráficas, del navegador de internet, los programas de chat, vamos, lo de uso cotidiano, eso sí que es Rolling Release. De modo que todo eso sí que va a estar actualizado a la última y no vais a tener por qué preocuparos de la versionitis. De modo que si te estás preguntando si esta distribución es adecuada para ti, ya solo me queda añadir que esta distribución es adecuada para todo aquel que quiera probar cosas nuevas. Le guste KDE, por supuesto. Y siempre esté dispuesto a echar mano de la terminal, porque aunque esta distribución está hecha para gente que no tiene por qué utilizarla, vamos a ver más adelante que para ciertas cosas hay que saber utilizarla, es muy útil saber utilizarla y no se te pueden caer los anillos para utilizarla. Y en esta distribución vamos a ver que existe ese equilibrio entre no tener que hacerlo todo con terminal, porque hay asistentes gráficos para prácticamente todo y que te lo dan todo hecho, y el tener que utilizarla para ciertas cosas. De modo que si estás en esa tesitura, creo que Chakra Linus puede ser una buena alternativa y por qué no instalarla o al menos probarla. Yo me voy a poner ya allí y os enlazo aquí el siguiente vídeo en el cual vamos a entrar a la página web, vamos a ver qué versiones hay, etc. Así que os veo allí. ¡Hasta ahora!